Sí, el día sábado, a partir de la 18, como nos sobraron algunas cositas, vamos a dar chocolate a los chicos, golosinas, aprovechamos para el que quiera donar caramelo o algo, que le acerque a la sede acá, o me llame a mí al 512141, yo se lo recibo, lo voy a buscar, así que la idea esa, que no quede nada en la sede, que se pueda vencer y que tenga su vencimiento, entonces queremos entregarlo como algo, como un regalito, ya que no podemos dar juguetes, pero dar una chocolatada con algunas ratetitas. Claro, en el pinito, así que ahí vamos a estar en Avenida Juelde, entre Malvinas de Argentina y Isaías Veda. Sí, donaciones, entonces como no nos alcanza para darle a los vecinos, o sea, tratamos de darlo, esta vez que se vencen, se están por vencer, entonces a los chicos, qué mejor que un día como reyes, ¿no? Bien, a las 18 entonces el próximo sábado. Sí, 18, 18 y 30 ya vamos a estar entregando bolsita de caramelo posiblemente, así que, y que, como dije, que aproveche que están los reyes.